Dejen su like para más troleos, por haber sido aquí el conejillo de indias Detectamos uso de software, apps y APKs no oficiales de Galina Nacho, 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 sube, sube ¿Y esto de qué, tío? Chicos, chales, este es un nuevo vídeo para el canal Y en el caso de que ahora está en título, ya en la maniatura, chicos Voy a hacerle una broma al Tito y Nachete ¡Excelente! Literalmente ellos andan en la terraza de abajo, a su rollo, hablando Le he dicho que yo tengo que hacer directo hoy 100% Y aunque yo ya le haya hecho una broma de gastándole diamantes Que no sé si la habréis visto ya por el canal o la subiré después de este vídeo Ya veremos Me la ha dejado, me ha perdonado ¡Los amigos siempre se perdonan! Gracias a Dios ya está más calmado porque antes casi me mata literal una locura Así que ahora, chicos, me ha dejado hacer directo con su esto Obviamente no voy a hacer directo porque yo ya tenía planeado una broma Que voy a hacer como que le banean la cuenta No sé por qué susurro si en verdad no me escuchan desde aquí o eso creo ¡Melo, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Entonces voy a hacer como que le banean la cuenta Porque él me dijo que alguna vez se ha metido como en una piedra Utilizando un bug de una piedra o no sé qué Y algunas cosas que ha hecho que no lo sé la verdad Me habló el otro día de eso Loco Cuando esté en su casa hago como que estoy jugando yo con su cuenta en directo Y pum, como que se la banean Es una gran idea, ¿no lo creen? Va a ser tremendo así que voy a aprovechar eso que me dijo Y me ha dado una idea para vídeo Vamos ahora mismo, chicos, a hacer como que juego unas partidas Y pues para que pase un poco el rato Porque he subido hace 10 minutos a su cuarto Y de repente digo Nacho, Nacho, Nacho Bajo a por él a la terraza Igual ni me hace caso, no sé Voy a bajar a por él Y le voy a decir Nacho, bro, que estaba en el directo Me he salido esta cuenta para entrar en otra Y al entrar en esta de nuevo Me sale este mensaje Y voy a poner en esta pantalla entero Una notificación que he encontrado Que literalmente Mira, a ver si la consigo poner Vale, es esta, gente Literalmente hay como Veis, pone Detectamos uso de software apps Y APKs no oficiales de Garena Que alteran los archivos del juego Y violan no sé qué, no sé cuántos Y aquí, sustantivamente Claro, y como aquí él juega Va a pensar que eso es del juego Voy a poner el juego de fondo Para que se escuche Que cuando se ponga los cascos diga No me lo puedo creer Y no voy a dejar el mouse Porque como él Clique con el mouse En confirmar Se va a dar cuenta Que es una captura Entonces, chicos Vale, yo creo que puede quedar bien Al menos de que la cague Como siempre Vamos a hacer como que Juego unas partidas Vamos a estar aquí Como si yo estuviese en directo Y yo obviamente No creo que esté en algo Tipo, aparte que no me escuchan No creo que se rayen Porque obviamente Yo, aunque esté gritando Se piensan que estoy gritando En directo Pues porque estoy en directo Normalmente Ahora sí que sí, gente Vamos a entrar en una partida En clasificatoria No me sé ni sus controles A ver qué controles tiene Sensibilidad Todo al cero Está borracho, loco ¡Qué puto loco, chaval! Vale, voy a ponerlo yo Todo al máximo, chicos Aunque no sé si sería lo adecuado Pero yo es que juego todo al máximo Su ratón Me cuesta moverlo, hermano Para mover su ratón Tienes que hacer con la mano Así Porque si no No lo consigues No lo consigues Vale, voy a ponerle todo al máximo Menos la mira de francotirador Medio segundo después Me meto en Invasión Zombie, chicos Y voy a jugar una partida allí Para hacer pasar un poco el rato Y ya que Cuele Que de verdad Pues está un rato jugando Y que la han podido banear Porque yo he jugado con un hacker O simplemente porque él Ha hecho algo que yo no sé Ahora mismo ya Vamos a entrar a la partida Y una vez que estemos en la partida Vamos a hacerle el troleo Cuando la terminemos O a medias A medias me salgo Así que vamos allá Vamos a darle Vale, chicos Hoy vamos a ganar En clasificatoria Y voy a meter todo cabecero No sé cómo habla en H De los directos, loco No sé cómo habla Le intento imitar Pero no sé cómo habla, gente Si quieren más vídeos De bromas O lo que sea A InH Tiene un futuro Porque ahora obviamente Ya no le van a colar más Ya le he hecho una Y ahora obviamente Esta sí que no se la va a esperar Pues no Porque qué más podría hacer, loco Que le baneen Es impensable Y es que los controles Los tiene distintos a los míos Le doy a bajar aquí Perfecto con el ratón Madre mía la sensibilidad Vale Voy a intentar ganar esta partida En el modo zombie Uy, encuentro ahí Al zombie jefe, creo, ¿no? Buenísima, zombie Zombie acelera por la derecha Y se acelera por la izquierda ¿Cómo se lutea aquí en esta? ¿En esta PC? Ah, vale ¿Así se sienta? ¿Así como se lutea? Uy, uy, uy Me mata Me mata el zombie jefe, chicos No sé cómo se lutea aquí en esta PC Me cago en todo Con la C, con la C, con la C No, ¿con cuál? ¿Con cuál? No, 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 no ¡Corre, perra! ¡Corre! Casi me mata Viene el zombie jefe, tío ¡Qué pesado! Déjame tranquilo Vamos, socio Yo déjame en paz Soy un buen hombre Tengo hijos Vale, no tengo armas No he luteo armas ¿En serio? Me he tumbado, me he tumbado Me he tumbado Quiero lutear ¿Cómo luteo? Vale, chicos Creo que va a tener que jugármela, eh No sé cómo se lutea Y obviamente no le puedo decir a Nacho Que venga a enseñarme Me cago en todo A enseñarme cómo se lutea ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, ya está Ya tengo armas Ya tengo armas Ya tengo armas Ya valiste, crack Ya valiste ¡Huliste, madre, compa! Ya valiste Vale, chicos Por los pelos, eh Me voy, me voy, me voy, me voy Vale, me tomo estos inhaladores ¿Cómo se toman los inhaladores aquí? Me cago en todo, tío ¡Pinche madre! Gente, a vosotros si os roban una cuenta veterana ¿Os pondríais a llorar? ¡Obvio, Bobby! Pues no veterana, sino Eh, con valor sentimental de Free Fire ¿Os pondríais a llorar? Yo, yo creo que sí, eh Yo creo que me pondría a llorar Pero 100% asegurado Entonces, por eso mismo Quiero gastarle esta broma Pero yo no le conozco muy bien Y no sé si es tan sentimental Si tiene tanto amor por Free Fire Que yo creo que sí, como yo Porque a veces me panean cualquiera de las dos cuentas Y yo lloro, gente Yo lloro 100%, os lo prometo que lloro A veces Yo creo que cualquier persona Que de verdad ama Free Fire Lloraría por su cuenta Que sí, que se pueden comprar nuevas y todo Pero, loco No es lo mismo No es lo mismo No Es como si tienes una mascota Y por lo que sea, pues fallece Se te pierde Te dicen Nah, puedes comprarte otra Claro Eh, no sé ni cómo se cambia de arma Chicos Vamos a tener que ir dándole aquí Me cago en todo Me cago en todo La de zombies Hola, hola, hola Mira, 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 mira Eh, manda una kill ¿Qué? ¿Cómo recargo? ¿Cómo recargo? ¿Cómo recargo? ¿Podéis parar todas las balas? Vale Hermano, no me sé los controles, tío Le tendría que haber preguntado Le tendría que haber preguntado Vale, matamos a este ¡Túmbale! Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué tienes por aquí para mí? Vale, gente Perdón si se me nota muy manco Pero es que no me sé los controles del Tito y Nachete Yo te veo igual de burro Y ojalá que al menos ganemos la partida O al medio de la partida me salgo Como que manbanean medio la partida Esa sería buena Esa yo creo que sería la mejor de todas Hacer como que manbanean medio la partida Y que no he podido seguir jugando Y yo todo enfadado diciéndole ¿Pero qué ha pasado aquí? Se me ha petado, se me ha salido Y él dice ¿Pero qué te han baneado? O igual le digo yo Que me sale no sé qué de APK No sé cuántos Es que si no, no me va a hacer caso, gente Yo creo que si le llamo ahora Que están ahí chilin ahí abajo Y le digo que se me ha petado Me va a decir Bro, pues despétalo Que tú también tienes el free, ¿sabes? Pero si le digo Que me ha salido una notificación de hacks O no sé qué ¿Qué me has hecho? Se va a rayar, se va a rayar Eso de ser malo Me hace muy feliz Vamos a buscar a más personitas, chicos Porque la verdad que no sé Donde está la gente A ver dónde tienen las paredes blue Las tienen aquí, chicos Las tienen aquí ¿Y cómo te agachas? Uy, pared blue insanity, chicos Van a hacer dos, ¿eh? ¡Hermano! La macrita, loco Que lleva el nacho Me viene, viene ¡Yuhuu! Pásame el macro ahí, crack Vale, va a meter Ojalá Me lleve El diablo Estaba claro que me van a matar Y yo matando a bots Y poniendo paredes al aire, tío Y me matan No me lo puedo creer Vale, chicos Ahora sí que sí Vamos a llamarle Sé que la partida es muy corta Pero voy a poner eso por pantalla Y a ver si funciona Igual pilla Y le da click a la primera Y se da cuenta que es una captura Y se nos fastidia el vídeo Pero bueno Yo lo voy a dejar, ¿eh? Pase lo que pase, chicos Lo voy a dejar Porque a mí me gusta hacer las cosas reales ¡Sí, señor! Si él se da cuenta De que es una captura Pues se dio cuenta Si no se da cuenta Y queda bien Sería Sería épico Así que vale, chicos Voy a bajar A decirle Que me ha salido una notificación Y que no me deja entrar de nuevo a su cuenta Vamos a ver si cuela Y si cuela Dejen su like Y suscríbanse todos Ramírez, ¿ya te suscribiste? Vale, la tenemos aquí Prepárense Voy a llamarle Recemos Porque cuele Y funcione El troleo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Voy a salirme el juego rápido Y me meto en el lobby Para que suene la música del lobby No, de la entrada La música tiene que sonar La de cuando te sales del juego Vamos, Cricks Suena música Suena música Buena, buena, buena Tremendo Vale, chicos Ya está Ojalá que por favor Que no me pille la broma Vamos a probarlo Vamos a ver Voy para allá Esto será divertido Vale, chicos Rápido Ya viene Nachi Lo primero Que no se dé cuenta De que estoy grabando Porque si no vas a ver Que es un troleo Le llamo, le llamo Le llamo Nacho 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 Sube Sube Nacho Sube Sube Rápido 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 Nacho Ven, ven, ven Escúchame Estaba en el directo Estaba en el directo Te explico Para No te agobes Estaba yo en el directo Me he metido a tu cuenta Europa Yo te lo prometo Que no he hecho nada Me he metido en tu cuenta Europa He salido y me ha salido este mensaje Cuando me he metido en la del verificador La de Estados Unidos Detectamos el uso de software Esto es lo de los hacks, gilipollas Esto es cuando te sale con un hacker o algo Baneado Tu cuenta fue eso Permanentemente ¿Cómo? Con mi cuenta Con tu cuenta Pero que yo no juego con un hacker Te lo juro Yo no uso nada Si yo no sé ni usar los controles De tu ordenador Es verdad ¿Qué cuenta? ¿Qué partida jugaste? ¿La he verificado? ¿En modo zombie? ¿Incrito con un hacker en el equipo o algo? Que no He juegan solo He juegan solo Te lo prometo Que se muera Kiko si no es cierto Te lo prometo Te lo podrán metirlos del directo Eso es cierto ¿No lo has hecho algo a la cuenta? No, te lo prometo Nacho Te lo prometo No, te lo prometo Hostia ¿He visto de qué? No lo sé ¿Tú no tienes nada descargado? No, 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 te lo juro Me lo prometes por tu madre Me lo prometes por tu madre Me lo prometes por tu madre Me lo promete Dame el dedo Me lo promete Y si no ahora mismo Se muere ¿Quién más quieras? Me lo promete ¿Estás seguro? ¿De esto de que tío? Y además luego me a meter a jugar en mi En mi cuenta Si quieres llamas al de Garena Es que no sé si el de Garena Puedes banear una cuenta permanente Es broma No es broma Es broma Tiene que ser broma Es una captura, fringos Mira, mira, mira Desamplio esto Y aquí tengo el juego de fondo Que raro, Nacho Si llegas a tocar el ratón Para darle a confirmar ¿Sabes que te tratabas Quiero una captura? Te llevabas No, no, no No, como no hacían nada No hace nada Y no usan nada en la cuenta Vamos Y además había tapado lo del directo Para que no vieses que estaba en directo He puesto ahí lo de Buya Se ha pensado que estaba en stream De verdad Era, era O que hubieses usado hacks Que a ver cómo te descargas aquí No sé, no sé No sé hacer yo eso O que sea una broma No sé hacer yo eso Y sabes que es lo mejor ¿Sabes que es lo mejor? Que yo literalmente No sé Cómo Nari Te he conseguido Organizarlo en la captura Tapar todo Y decirte que estaba en directo Y que tú te lo creyeses Porque después de la broma Digo Ni de broma me dejas hacer directo Yo pensé que estaba en directo Es que yo no estoy en la plataforma esa No sé cómo Y aparte gente Yo le dije Traigo mi portátil para hacer directo O me dejas tú tu PC Y yo ya lo tenía todo un poco pensado Pensar correcto es lo que hago Yo ya pensé que se había metido a jugar Con un hacker o algo Era o eso O una captura o algo así No me digas Te estaba haciendo el juego Te estaba haciendo el juego ¿Sí? Te estaba haciendo el jueguecillo A ti y yo ¿Te lo habías creído? Bueno, un poco Cuando yo vine el primer día Me dijiste que tú te habías metido en piedras Y cosas así Que por eso es baneable, ¿no? Sí, sí, pero... Te lo podría haber sido perfectamente Que te baneasen Por eso lo pensé No, porque hay por la app O no sé qué, ¿no? Ah Bueno, vale Me pillo una captura buena ¿Tú has visto esto? No se te ha pasado como toda la vida por delante Es como si se te muere un familiar O pierdes algo muy importante Yo literalmente pierdo mi cuenta Y he hecho a llorar Te lo prometo Yo es que tengo tres cuentas ¡Qué gracioso! ¿Y sin vergüenza? ¡Ah! Hermano, tienes tres cuentas Mi cuenta me tiraron en la de Europa, tío Ah, en esta no tienes... Ah, es verdad No tienes el Sakura Aquí no No tengo nada Ah, ¿prefieres perder el verificado el Sakura? ¿Tú qué? ¿Sí? ¿Le das más importancia a una skin que al verificado? Aquí no me hacen streamer night, tío ¡Vendido! Bueno, bro Todo el revés Exacto ¡Vendido el revés! ¡No vendido! Te he hecho dos bromas Yo ya te lo juro que no te vuelvo a trolear en la vida A no seguir ¡Ja, ja, ja! Ahora sigue el fin Bro, te lo prometo No te vuelvo a trolear Mil gracias por haber invitado a tu casa ¡Gracias! ¡Allow you! Ya, que para No voy a hacer ni stream No voy a hacer ni stream Ya paro, ya paro Así que nada, gente Ha funcionado Dejen su like Para más roleos Por haber sido aquí El conejillo de India No creo que es un beso ¡Ja, ja, ja, ja! No, espérate, carnal No, el beso es así, mira ¿Quieres que te enseñe de lengüita? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!